Noviembre 5 Vivir en la casa de Dios Para que si tardo Sepas como debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad 1 Timoteo 3.15 Lectura adicional recomendada Efesios 4.1-16 Sepan los que han sido nombrados ministros de la palabra de Dios Que no solo se relacionan con personas Sino que deben rendir cuentas ante quien los ha llamado para este importante cargo Que no se enjasten por el honor y la dignidad de su posición Sino que sepan que tendrán muchas menos excusas Si no logran caminar por rectitud Si no consiguen servirle como debieran Cometerán un terrible sacrilegio Sacrilegio y Dios les tendrá preparada una temible venganza En primer lugar Se nos enseña a cumplir con nuestro deber Debido a que Dios nos ha honrado en nuestra dignidad Debemos esforzarnos en ocupar eficientemente el cargo que se nos ha incomendado La iglesia recibe el apelativo de casa del Dios viviente Eso ya debiera inducirnos a andar con rectitud ¿Por qué, pues, nos dormimos en nuestros pecados? ¿Por qué nos apresuramos a la maldad? ¿Pensamos acaso que Dios no nos ve? ¿Pensamos que estamos lejos de su vista y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que se nos predica la palabra de Dios Que Dios mora entre nosotros Y que está presente con nosotros Tal como dice nuestro Señor Jesucristo Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18, 20 También se nos dice en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Colosenses 2, 9 Así, pues, por mucho que el diablo quiera mecernos hasta dormirnos Encadenarnos a las vanidades de este mundo O tentarnos con pasiones malvadas Debemos recordar y tener presente que Dios mora en medio de nosotros Y que estamos en su casa Meditación Dios juzga con el mayor rigor a quienes trabajan en el ministerio del Evangelio Puesto que son embajadores suyos Deberían temblar ante la responsabilidad que tienen Y buscar a Cristo para que les dé la fuerza para ser fieles en su obra y su ministerio Si eres un ministro Conviene que medites durante largo tiempo al respecto Si no lo eres Debes orar durante largo tiempo Por quienes han recibido el llamamiento para ser ministros tuyos Noviembre 5 Nunca podrás convertir una cosa creada en tu Mesías personal Solo hay un verdadero Mesías Y la vida solo puede ser encontrada en él Me gustaría decir que nunca he buscado vida en lo que no se puede encontrar Pero la tentación de hacerlo aún me domina Por más que todos sepamos que solo hay un Dios verdadero Aún así tratamos de encontrar un reemplazo para Dios Todos tendemos a buscar horizontalmente lo que solo podremos encontrar verticalmente Hay ocasiones en las que le pedimos a la creación que sea nuestro salvador Basamos nuestra identidad en el respeto de otros Basamos nuestro bienestar en nuestra apariencia física Creemos que las posesiones materiales tienen el poder para hacernos felices Le damos a nuestros logros nuestro sentido y propósito Pedimos que nuestro trabajo nos dé contentamiento Tratamos de basar nuestra identidad en nuestros hijos Basamos nuestro bienestar espiritual en tener la iglesia perfecta Basamos nuestra identidad en nuestra educación Esperamos que nuestro cónyuge nos haga felices Buscamos comida y bebida para satisfacernos y calmarnos Continuamente decimos Si tan solo tuviera Mi vida sería Basamos nuestra identidad en los carros o en la influencia de nuestros barrios La lista es interminable No hay nada en la creación que no trate de convertirse en el Mesías personal Pero nunca, nunca funciona La creación jamás te dará lo que solo el creador puede darte No tiene ningún sentido buscar desesperadamente lo que ya ha sido dado por tu salvador Todas las cosas creadas Buenas y gloriosas que Dios pone en nuestras vidas Las ha diseñado y colocado allí para dirigirnos al único lugar donde se puede encontrar la verdadera vida Todas las cosas creadas nos dirigen a lo que puede ser hallado en él Es como cuando tomas un viaje en bus o en avión Un señalamiento apunta a alguna cosa Pero la señal no es la cosa La creación nos señala al creador Pero nunca nos podrá dar lo que el creador puede dar Todas las buenas situaciones, lugares, posesiones, relaciones, logros y bellezas naturales de este mundo físico Son maravillosas bendiciones dadas por Dios Pero no tiene la capacidad de darte lo que tu corazón desea La vida Jesús lo dijo de esta manera Yo soy el camino y la verdad y la vida Juan 4, 16 Con estas palabras termina nuestra necesidad de búsqueda Él es la vida Así que no hay necesidad de buscar en otro sitio Para profundizar y ser alentados Salmo 115